Hola, qué tal amigos de Central, nos encontramos este día en el Hospital del Niño Poblano porque esta es una de las 21 sedes de hospitales y demás centros de salud habilitados para la vacunación de los adultos mayores contra el coronavirus. Como podemos ver, ya hay personas aquí formadas en silla de ruedas, esperando a que inicie la vacunación, pues en algunos puntos de la capital el proceso inició de manera puntual a las 8 de la mañana, sin embargo aquí todavía los adultos no son recibidos. El personal de Bienestar, también de Sedena ha salido a informar que pues aproximadamente iniciará a las 9 de la mañana. Esto pues desde afuera se alcanza a ver que de manera rápida y momentánea se empezaron a trasladar el inmobiliario, bancas, sillas y demás cosas para adaptar el lugar en donde serán vacunados. En estos momentos pues hay cierta tensión entre la gente porque algunos llegaron a formarse incluso desde las 5 de la mañana para hacernos el primer turno. La situación es que han llegado otras personas en silla de ruedas a colocarse aquí en la entrada y pues los propios familiares han señalado que esas personas pretenderían meterse a la fila, lo cual pues algunos han descartado esta versión diciendo que pues no tienen a familiares formados y que ellos solamente están aguardando aquí con su familiar, pero pues esto ha levantado molestias por el temor de que puedan enterarse a la fila. Como pueden ver este es el desarrollo de la fila, son más de 100 adultos mayores, esto sin sumar a todos sus familiares que están aquí apoyándolos y acompañándolos. Cabe resaltar para que no haya confusiones que estas son las jornadas de vacunación para el resto de los adultos mayores de otras colonias. En los tres días anteriores se llevó a cabo este proceso, aunque principalmente para los habitantes de las colonias del sur. Esta vacunación se llevó a cabo en Ciudad Universitaria y hoy también se está llevando el último día en esa sede para las personas de las colonias del sur. Algunos tuvieron que ser reagendados para mandarlos a estos otros centros de salud que ya mencionamos y aquí será el primer día de esta vacunación para los adultos de otras colonias. La jornada culmina el cuatro de abril, el próximo domingo, en todos estos centros asignados. Entonces, aquí estamos, podemos observar cómo todas las personas están formadas, incluso llegando a la fila hasta el parque del niño poblano. Los que estaban hasta el frente de la fila comentaron a este medio que pues están desde las cinco de la mañana formados. También se muestran impacientes porque les dijeron que la apertura iba a ser puntual, exacta y en estos momentos pues siguen sin ser atendidos, cuando en otros centros de salud ya están recibiendo a las primeras personas. Aquí podemos ver a personal entregando suero, entregando pues insumos a los familiares, a los adultos mayores para que puedan resistir a esta jornada y no hayan percances, ya que en las ocasiones pasadas hubieron casos de adultos mayores que se desmayaron, se insolaron al estar pues bajo el plomo del calor. Podrán observar que aquí están todas las familias formadas y a diferencia de lo que sucedió en la FU, pues aquí no hay gran, no hay gran tráfico, evidentemente estamos sobre la vía Tizcayot, a un costado, entonces pues no hay problemas con con la detención de los de los automóviles. Para quienes acaban de conectar, les les narramos que estamos en el hospital del niño poblano, en la primera jornada de vacunación para adultos mayores de de las colonias restantes de Puebla capital. Hay más de 100 adultos mayores, sin contar a sus familiares, algunos de ellos llegaron desde las 5 de la mañana y pues hasta esta hora todavía no son recibidos. La hora para el ingreso se había dicho que era a las 8 de la mañana y así se cumplió en algunos, en algunos de los otros 21 centros asignados, claro con evidentes diferencias de tiempo, pero ya está pasando ya los familiares. Aquí todavía no sucede, personal de CDN y de Bienestar ya salieron a informar que tentativamente será a las 9 de la mañana, del otro lado de la reja se alcanza a ver a personal trasladando apresuradamente inmuebles del propio hospital, bancos, los llevan de un sitio a otro, se podría presumir que pues de última hora están readaptando el sitio donde será la vacunación. Acá personas en silla de ruedas aguardando pues este momento en el que por fin puedan ser atendidos. Recordemos que este primer día de vacunación para el resto de las colonias de Puebla Capital en los días anteriores ocurrió pero exclusivamente para las colonias del sur. Hoy es el último día para las colonias del sur restantes en ciudad universitaria y en algunos otros puntos en los que fueron reagendados. Sin embargo, hoy es el primer día pero para las colonias restantes. Esta jornada culmina el próximo domingo y pues estarán atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, esto conforma las letras de su apellido en orden alfabético, es decir que aquí encontramos a las primeras 5 letras iniciando con la A. Todas estas personas acudieron conforme a la cita que sacaron. Por eso también están divididos en diversos bloques de horarios desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que es cuando culmina el último bloque. Sin embargo, aquí en el Hospital del Niño Poblano, de persistir, pues el retraso evidentemente no va a culminar a las 5 de la tarde y se va a prolongar la jornada. Y pues así vamos amigos, en todo este proceso ligeramente caótico de la jornada de vacunación, recordemos que el primer día de este proceso en ciudad universitaria hubo un enorme caos, hubo una falla en la estrategia de vacunación, también las personas se precipitaron y se formaron horas antes de su turno asignado, lo que generó enormes aglomeraciones, retrasos, y pues que la gente incluso fuera vacunada con un retraso de hasta 6 horas. Toda esa situación fue mejorando progresivamente en los días siguientes, a punto en el que día de ayer todo se llevó a cabo sin retrasos, conforme a los horarios asignados, sin aglomeraciones, la gente solamente tiene que aguardar entre 2 o 3 horas para ser vacunada. Y ahora pues ya que se modificó la estrategia de vacunación, ya intervino Sedena, pues también se corre el riesgo de que en algunos puntos como en este puedan haber retrasos, puedan haber incomodidades, inconformidades de los vecinos. Efectivamente, para este cambio de la jornada de vacunación, las personas tienen que llegar en orden alfabético. Algunos de los que habían sacado citas tuvieron que retrasos a estos puntos, pero sin embargo, ahora las personas tienen que venir por bloques alfabéticos. A cualquiera de los 21 puntos serán atendidos conforme al orden del abecedario en su apellido, es decir que pueden trasladarse al punto más cercano para recibir la vacuna a los adultos mayores. Si tienen algunas dudas, necesitan más información sobre cómo se está llevando este proceso, cómo pueden llevar a sus familiares, pueden recurrir a nuestra página de Facebook, de Twitter y ahí van a encontrar la información detallada. Recuerden que central vamos a tener toda la cobertura desde este y desde los diversos puntos de lo que suceda minuto a minuto. Nuestros compañeros estarán realizando transmisiones en vivo durante todo el día. De hecho, a continuación, aproximadamente en cinco minutos, se va a realizar otro en vivo desde otro de los hospitales. Así que estén pendientes para ver en qué lugares hay más retraso, cómo se está procediendo mejor, qué tal sucede en esta campaña de vacunación contra el coronavirus. Aparentemente se van a realizar ya las primeras vacunaciones. y el señor está parado. Este es... Este es un compañero que viene este... Todos tienen discapacidad, todos son discapacitados, tienen más de 60 años, tienen con fractura de cadera, tienen sin cierre y están asignos de ruedas a tomar tránsito. Entonces todos estamos respetando por la edad que tienen los pacientes. Entonces yo te quisiera que hagas el respeto de la prima para que pasen ellos que tienen desde las 6 de la mañana. No, 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 es lo que nos estamos en las 5 de la mañana. Ellos son los primeros, los primeros, los primeros, el señor y el señor. Ya sabemos, pero el comisionero las debemos organizarles porque yo estoy en el interior. Está bien. Pero no más que uno de ustedes vaya y lo jale, y lo jale, para que sea, para que sea en orden. Para que esté en orden. Permítanme, permítanme. Yo entiendo que hay gente, yo entiendo que hay gente, hay personas que también tienen de la ley, que no es cierto, a la mañana tal vez, y obviamente hacen un duro para ellos, pero tampoco nos podemos... Yo vengo solo, o sea, o me formo, o estoy encimilado. No, pero él llegó, él llegó, él llegó, yo soy consciente de que él llegó temprano y se tuvo que formar ahí, no tenía otra acción, pero él es de los que llegó temprano. No tenemos que no va a haber, lamentablemente, un tiempo, no podemos hacer toda la situación. Exacto, pero vamos a previsar a las personas que tengan alguna dificultad de la edad, ya también. Pues vamos a darle ya velocidad, porque mientras más lo hicimos es más tiempo, ¿no? Más tiempo, más tiempo. Entonces mejor ya que ellos se sigan, digo, que tomen en cuenta los que ya tienen mucho tiempo formado. Entonces, yo creo que no es porque todavía no se va a decir, 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 no hay una organización. No se va a decir, 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 no se va a decir Gracias. Bueno, amigos, les comentamos que pues en este momento hay muchas personas inconformes, tanto por el retraso, otras porque acusan que no se les está dando preferencia a las personas en silla de ruedas, señalan mala organización. Ya salió personal a decir que van a ellos a seleccionar a las personas que requieren la atención de manera prioritaria, los que presentan alguna discapacidad y así ellos los van a ir canalizando, mientras que los restantes, los que presentan una mejor salud, pues seguirán igual formándose en la fila. Esto no quiere decir que van a sufrir retrasos, sino que simplemente habilitarán los filtros para ellos. Para quienes se preguntan por qué ha ocurrido este retraso, bueno, no ha habido una postura oficial, solamente se alcanza a percibir por fuera del hospital que trabajadores al interior están trasladando de manera apresurada todo el inmobiliario, principalmente las bancas, de un punto a otro, como reajustando el lugar donde van a recibir a los pacientes. Y pues, cuando queríamos que justamente iban a haber día para la vacunación, solo salieron a presentar este informe, a observar a las personas y pues aún no dicen nada sobre a qué hora va a arrancar este proceso. Esperamos que ya inicie en los próximos minutos, pues están entrando y saliendo personal, pero las puertas como tal aún no han sido abiertas. Permanezcan, en tanto, en nuestras redes sociales sobre todo lo que sucede en este y en diversos puntos de vacunación, mientras que aproximadamente en cinco minutos... ... Esta parte la necesitamos... ...porque no se da la ambulancia. ¿No se da la mano? Entonces, bueno, documentos a la mano, todos los que no hayan... ...porque no hayan... ...porque no hayan... ...mire, mire, ahorita vamos a pintar. Ya vamos a empezar. Los capacitos no van a estar primero, no se puede. Nos vamos a ir pintando. Pero sí, ahorita necesitamos dar la comunicación de que no nos hacemos en la computadora porque se debe de acondicionar. Bueno, amigos, dicen que la vacunación va a iniciar en unos momentos, pero pues, aún no sabemos cuánto tarde en esos momentos, cinco, diez minutos con la situación. Lo que ya confirmaron es que las personas con discapacidad serán filtradas primero, pues, por la molestia también de los propios familiares que acusan que están formados y sufren una mayor vulneración que el resto de quienes sí tienen una mejor salud. Nos conectaremos en unos minutos con otros puntos de la capital donde también se está llevando a cabo este proceso para saber cómo está avanzando en estos lugares. Sigan pendientes en nuestras redes sociales sobre lo que sucede aquí en el Hospital del Niño Poblano, en La Margarita y en otras de las sedes donde se está llevando este proceso. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!